Se necesita más que recrear con exactitud el atuendo de un personaje de cómic en la pantalla grande para hacer una película de superhéroes que valga la pena ver. Si viste la terrible versión cinematográfica de Capitán América de 1990, lo sabrás. En cuanto a la precisión de atuendo en comparación con el cómic, es un 10 de 10. Por lo demás, no. No hace falta decir que cuando el ex director de Desarrollo Visual de Marvel Studios, Charlie Wen, adaptó el super equipo cósmico de Marvel Comics, Guardianes de la Galaxia, tenía en mente ir más allá de copiar las apariencias del cómic. Para conseguir el aspecto correcto para el personaje correcto, Wen y su equipo intentaron expresarse con las palabras correctas antes que con cualquier otra cosa, lo cual influyó en el proceso de diseño. Entonces, ¿qué proceso tomó Wen con estos personajes para hacerlos tan populares en la pantalla grande? Por supuesto, te damos la respuesta aquí. Debido a que los Guardianes de la Galaxia eran personajes relativamente desconocidos, Wen tuvo mucha libertad para explorar diseños para estos personajes y escenografías diferentes para la película. Parte de esa libertad vino directamente del jefe de Marvel Studios, Kevin Feige. Eso y el hecho de que los Guardianes eran bastante desconocidos por el público, significaba que Wen era libre de crear la propia Guerra de las Galaxias de Marvel. Este personaje también tenía un lugar especial en mi corazón. Si vas con Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, todos estos personajes son bastante definidos. La gente sabe lo que son y los Guardianes. Nadie sabía lo que era Guardianes. Es un nicho. Y lo que fue genial fue que también lo dejó para que pudiéramos hacer un montón de cosas. Si te hagas a algunos de los fanáticos, quizás está bien porque no hay tantos de ellos. Lo que hizo hacer fue que permitió un montón de exploración para crear una odysia de espacio espacial Marvel. En 1976, el escritor Bill Mantle escribió un cómic espacial titulado The Sword and the Star, presentando a un nuevo personaje dibujado por Keith Giffen, Rocky Raccoon, como la canción de los Beatles. No, Rocket Raccoon. Ay, cómo pensaron que no les demandarían por eso. Ah, como sea. Equipado con un arma, un cigarro y mucha actitud, Rocky regresó seis años luego con un nuevo diseño como Rocket Raccoon cuando Mantle escribía The Incredible Hulk. Rocket volvería varias veces a lo largo de los años, sin desviarse de las características básicas que Mantle le vio. Estos atributos jugaron un papel clave en el rediseño de Wen para Rocket. Explicó los detalles importantes que quería capturar al diseñar a Rocket. Al observar el arte conceptual que Wen creó en la preproducción de Guardianes de la Galaxia, la gran personalidad de Rocket se manifiesta claramente. Hasta la forma en que se para, listo para la batalla con la ceja fruncida. Contrasta perfectamente con la presencia de Groot en el fondo, ¿no? Y hablando de él... A diferencia de Rocket, Groot evolucionó mucho desde su debut en los cómics en 1960 en la portada de Tales to Astonish nº 13, un gran árbol monstruo llamado Groot del Planeta X aparece en una concurrida ciudad de la Tierra, desafiando a alguien a luchar. Regresó como un monstruo 11 años después para luchar contra Hulk, y luego fue que comenzó a verse como nuestro Pacífico y heroico Groot en Comandos Aulladores del 2006, y en Annihilation Conquest del 2007. En esta última serie pareció desarrollar la amistad con Rocket Raccoon que se hizo fundamental en la película del 2014. De hecho, según Wen, Groot y Rocket fueron dos de los mayores interrogantes en el periodo de preproducción de la película. No nadie sabía si esto iba a funcionar, ¿sabes? Y todos estaban muy nerviosos sobre Groot y Rocket, porque todo el film fue condenado a esos dos personajes, un árbol y un racón, especialmente siendo una parte integral de esa equipo de cinco personajes. Mientras tanto, Wen contrastaba a Groot con la personalidad ardiente de Rocket. Cuando se le preguntó sobre las palabras que usaría para describir las ideas que intentaba transmitir con sus primeros diseños, Wen dijo, El árbol de atrás es el que necesita ser, pero es una buena, quieta, empatía, simpatía a ese grupo. El tramo quieto que mantiene un pie entre todos ellos. Star-Lord tuvo muchos aspectos a lo largo de los años, aunque muchos de ellos mantuvieron una constante. Desde su primera aparición en el 76, hasta sus aventuras más modernas en el equipo de Guardianes de la Galaxia de Marvel en el 2007, al parecer a Star-Lord le gusta llevar algo en la cara que se vea raro. Wen intentó capturar este elemento en su arte conceptual, pero se presentaron algunas complicaciones. El trabajo de diseño mejoró una vez que el escritor y director James Gunn se unió al equipo. Eso es lo que llevó al aspecto cinematográfico, la mascarilla y el cabello. Pero el diseño decía mucho sobre el personaje. Nova fue otro personaje importante en la serie de historias cósmicas de Marvel Comics en la década de los 70, aunque la versión que obtuvimos en Guardianes de la Galaxia no se parecía mucho al superhéroe de la Tierra, Rich Ryder, que llevaba ese nombre. No teníamos el superhéroe Nova en vez de la Nova Accord. Pero el hecho de que Nova, como superhéroe solitario, no estuviera en el guión en ese momento no significaba que no aparecería de alguna manera. Como parte de sus exploraciones de los personajes y diseños de Marvel, Wen creó el arte conceptual Nova inspirado por el alter ego superheróico de Ryder, para asegurarse de que los cineastas tuvieran muchas opciones. Pero aunque la versión superheróica de Nova, de Wen, no salió en la película, sigue siendo emocionante saber que eso hizo famoso a John C. Reilly. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre Charlie Wen sobre la creación del UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.